Quisiera nacer de nuevo, para decirle a mi madre Mamita cuanto te quiero, y tantas cosas de niña Oigo tu voz y acampada, y cansada por el tiempo Veo en tu tierna mirada, la luz de mis esperanzas Todo el tiempo esperando, todas las noches pensando Donde estarás, hijita mía, todas las vidas acabando Y yo le pido a Dios llorando, que mi madre no se muera La lleve siempre conmigo, como un collar en mi pecho Mamá Quisiera ser tan pequeñita nuevamente, para que me arrulles en tus brazos mamá Te quiero mamá Quisiera nacer de nuevo, para decirle a mi madre Mamita cuanto te quiero, y tantas cosas de niña Oigo tu voz y acampada, y cansada por el tiempo Veo en tu tierna mirada, la luz de mis esperanzas Quisiera borrar la huella, de las niñas de tu frente Ni por mil besos, nunca podré, nunca podré ni borrarlo Yo le pido a Dios llorando, que mi mamá no se muera La lleve siempre conmigo, como un collar en mi pecho Eres la madre más buena Eres la madre más buena Ríe a mí, oiga tristeza Y lloras también de alegría Eres la madre más linda Y lloras también de alegría Y alegría, eres la madre más buena Ríe a mí, oiga tristeza Y lloras también de alegría Eres la madre más linda Y lloras también de alegría Y alegría, eres la madre más linda Para mis mamitas Aquila Valverde y Martina Gregorio Con mucho cariño En el amor, quien decide es el corazón Por eso, hoy te pido perdón Perdóname por favor, si hoy te hago llorar Perdóname si yo te hago llorar Si yo te hago sufrir Perdóname, te pido por favor Perdóname Porque este corazón Se enamoró de otro querer Soy honesta con él, también contigo A él yo lo quiero Y a ti te he olvidado Soy honesta con él, también contigo A él yo lo quiero Y a ti te he olvidado Perdóname por favor Perdóname, si hoy yo te hago llorar Es así Hecha Para todos los corazones enamorados Como el mío Y como el tuyo ¡Eso! ¡Así! ¡Baila! ¡Con Sonia Morales! Perdóname si yo te hago llorar, si yo te hago sufrir Perdóname, te pido por favor Perdóname, porque este corazón se enamoró de otro querer Soy honesta con él, también contigo, a él yo lo quiero y a ti te he olvidado Soy honesta con él, también contigo, a él yo lo quiero y a ti te he olvidado Perdóname por favor, causarte tanto dolor, culpable yo no soy, culpable es mi corazón Perdóname por favor, causarte tanto dolor, culpable yo no soy, culpable es mi corazón ¡Vamos Susana! ¡Ahora! ¡Sonia! 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 ¡Siempre, siempre! ¡La alegría de tu corazón! ¡Eh! 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 Y para la linda gente de Mucho Tumba Y Anamito Huachicau ¡Salud, salud! Edu Morales Y Fabiola Julka ¡Eh! 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 ¡Pum! 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 ¡Vamos gozando! ¡Y vamos Susana con el Padre! Así melodías del Perú ¡Con gusto! ¡Eh! Agüita clara y la ricura ya Que todos te llaman Agua de Amar Si te han bebido por un cariño Almasadito no haces quedar Almasadito no haces quedar Agüita clara y la ricura ya Que todos te llaman Agua de Amar Si te han bebido por un cariño Almasadito no haces quedar Almasadito no haces quedar ¡Eh! Te diva como bomba ¡Eh! Llora, llora, eh Sí, marino Miraya ¡Eh! ¿Quieres? Mucho cuidado como bomba Si tú me callas ya de pesar Porque mi alma de cura ya Puedes ir con las cariño Y tus cariño se hagan la Si tus cariño se hagan la Y tus cariño se hagan la Y tus cariño se hagan la Por cura ya lo recordaré Por Chichu Bomba te olvidaré Y cuando llegues a pomaba Parece un fracaso me de reír Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video